Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Y si en tierra de la paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Está hablando, hermano, una palabra poderosa a Jeremías. Porque a veces, hermano, pararse en este altar o venir a la iglesia, y querer decir que somos servidores de Dios, no cuesta nada. Pero servir a Dios en medio del problema, servir a Dios, hermano, en medio del dolor de cabeza, servir a Dios en medio del dolor de la uña, ahí es donde Dios verdaderamente se da cuenta que ya les son, aleluya, los que van y acaban. Alabado sea el Señor. Si usted me pregunta a mí que si estoy cansado, estamos cansados. Pero venimos a este lugar, aleluya, para declarar que hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria, mi amado hermano. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Dios le hace una pregunta a Jeremías. Y le está diciendo, mira, si apenas has comenzado a caminar y ya vas con la lengua de fuera, imagínate con los que van corriendo aceleradamente. O sea, en otras palabras, hermano, para que usted me entienda, si usted y yo venimos solamente un culto a la semana y estamos cansados, imagínese con aquellos que tienen el compromiso y la responsabilidad delante de Dios. ¡Gracias, Señor! Gracias, Jesús. ¿Cuántos están cansados? ¡Bien! Ya se fue. Ya se fue el cansancio, ¿no? Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¡Gracias, Dios! Hermanos, estamos en los tiempos peligrosos. ¡Aleluya! Un día como hoy, un día de culto, hermano. El hermano Arías predicaba hace un par de meses atrás de que David se quedó, dice, en el palacio. Paseándose, hermano. Un día que usted y yo nos quedemos en casa, estamos en peligro de muerte espiritualmente. ¡Sí! ¡Aleluya, sí, Señor! Hoy más que nunca, mi amado hermano Iglesia del Señor, debemos de ser perseverantes en la obra de Dios. ¡Aleluya, Dios! Dios anda buscando a hombres y mujeres que le amemos y que le sirvamos, hermano, de todo corazón. ¡Aleluya, Dios! Mi corazón me duele cuando escucho a un hermano ando cansado, óigame, y apenas bajo los caminando. Y ya le tocara competir o correr con los que van de a caballo. Imagínense si le tocara competir con un caballo de esos algazán, hermano, de esos que vuelan, de esos que no paran, de esos hermanos que están aquí, están allá, están en todos lugares. ¡Aleluya, sí, Señor! ¿Dónde quedaríamos ustedes, hijo? Solamente, hermano, le estoy diciendo lo que Dios le dijo a Jeremías. No hemos entrado en el mensaje todavía. Solamente estaba yo meditando en esa palabra mientras oraba y mientras adoraba a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque servir a Dios, ser líder delante de Dios, hermano, cuando hay fuerza es muy bonito, ¿verdad que sí? Pero Dios nos está pidiendo que seamos líderes, que seamos hijos de Dios. Cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el pie, cuando nos duele el uñelo, hermano, cuando nos duele todo, ahí es necesario que usted y yo, no le demostremos a hermano, le demostremos a Dios, aleluya, que Él puede confiar en usted y puede confiar en mí. ¡Aleluya, Dios, gloria a Dios! Mira, mira, hermano, que tremendo la palabra, porque el Dios le está diciendo a Jeremías ahí y le dice, si corriste con los diez pies y ya te cansaron. ¿Cuántos están cansados? Oigan, hermano, a veces nosotros, y yo meditaba anoche, los jóvenes de fuego, ¿dónde están los jóvenes de fuego? Ahí están, ahí están, ¿verdad? Aunque sea uniendo, pero ahí están, hermano. ¿Verdad cuando sale el humo? Hermano, mire, ya pasó la campaña del culto de jóvenes, pero ustedes y yo tenemos que seguir firmes hacia adelante, aleluya, ¿saben por qué? Porque nuestro llamado no ha quedado atrás, nuestro llamado no ha quedado aquí, nuestro llamado, hermano, está hacia adelante. Allá, hermano, y ustedes y yo tenemos que ir. Allá, hermano. Pero si a veces movemos una silla, movemos otra silla, movemos acá, y hermano, ay, estoy cansado, ay, estoy cansada. Oigan, si solo lo sacaron, mire, ve, solo lo agarraron de la mano y nomás lo llevaron a darle un paseo, nomás, aleluya. Lo pasearon por ahí, hermano, y ya usted cuando va llegando aquí, usted comienza a decir, ay, estoy cansado. ¿Cómo es posible que a la iglesia tiene que afectarle el horario de cambio, el cambio de la hora? No, hermano. No es posible. Aleluya. Aleluya. Si con un cambio de hora, usted y yo estamos afectados, imagínese, hermano, cuando venga la tribulación. Imagínese cuando aparezca el príncipe allá en las nubes, si solo lo sacaron a dar un paseíto, hermano, y ya venimos nosotros, ah, estoy cansado, hermano. ¿Y por qué está cansado? Es que vine a la oración, estoy cansado. Y, hermano, es que fui a dar tratados, estoy cansado. Hermano, es que me quedé tarde al culto anoche, estoy cansado. Y solamente fue con los días, pie. Gracias. Y si sale tocar, hermano, caminar a la par con los que andan de a caballo, con los que corren, con los jinetes, con los que tienen que estar ahí siempre. Muchas gracias. ¿Dónde estaríamos? Bendito. Es su nombre, hermano. Así que no se canse, hermano. Gracias a Dios. No se canse de adorar a Dios. No nos cansemos de adorar a Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres comprometidos en la vida. Yo creo que no es tiempo de estar llorando. No es tiempo de estarnos quejando. Es tiempo, hermano, de declarar, aleluya, lo que está establecido en la palabra de Dios. Que si yo levanto mis manos, voy a tomar nuevas fuerzas. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Es tiempo que la iglesia, hermano, declare la palabra de Dios. Y cuando usted y yo declaramos, hermano, la palabra de Dios, entonces la palabra produce vida en cada uno de los que estamos aquí presentes. Hemos sido llamados, hermano, para servir a Dios. Haga su Biblia, hermano, ahí donde usted la tiene. Y vamos a ir al libro de Corintios. Primera de Corintios, aleluya, capítulo 11 y su verso 57. Y su verso 58, vamos a estar predicando bajo el tema, el carácter del cristiano. Alabado sea Dios. Libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15 y su verso 57. Y vamos a leer al 58 también. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén en esta noche. Adoramos a Dios, aleluya. Porque Dios es bueno. Porque Dios es maravilloso, aleluya. Él renueva nuestras fuerzas. Él renueva fuerzas al que está cansado, dice su palabra, aleluya. Dice su palabra, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Así que, hermano, no podemos andarnos doblando como cuando doblan la mata de maíz y van a quitar la mazorca de ahí. No, hermano, debemos descaminar, aleluya, con nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. A su nombre. Primero de Corintios, capítulo 15. Y su verso 57, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros decimos. Amén. Más que gracias sean dadas a Dios. hermanos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es separado. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy en esta noche, hermanos, queremos hablar a través de la Escritura acerca del carácter del cristiano. ¿Cuántos tienen carácter en este lugar? El carácter del cristiano. Y cuando hablamos del carácter del cristiano, no estamos hablando de una persona que pone una cara seria, amargada, aleluya, repugnante. No estamos hablando de ese carácter. Dios anda buscando hombres y mujeres de carácter, hermano. Jóvenes y niños de carácter. Porque hay niños de carácter también. Hay niños, hermanos, que se atreven a hablar la verdad de Dios. Nos guste o no nos guste, hay niños que hablan la verdad de Dios. Porque tienen carácter. Dios anda buscando hombres y mujeres, aleluya, que tengan carácter de parte de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona tiene carácter? Se da cuenta que normalmente nosotros decimos, ese hombre, esa mujer, ese niño, mira qué chiquito y qué carácter que tiene. Cuando comienza a poner la cara, hermano, y arruga hasta las cejas. Y se pone caprichoso y se pone y dice, ¡no! ¿Cómo le ha tocado ver? Niños, niñas, jóvenes, adultos, hermano, de carácter. Que el carácter define que el sí sea sí y que el no sea no. Y eso es lo que Dios está buscando. Oye, en estos tiempos, hermano. En los tiempos finales. Estamos, hermano, aleluya. Ya ve que la gente ya no hay a qué hacer con el tiempo. Una hora la adelantan, otra hora la retrasan. Pero en el reloj de Dios, hermano, sigue siendo el mismo tiempo. Aleluya. En el reloj de Dios, hermano, sigue siendo el mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque aunque el hombre cambie, Dios no cambia. Dios siempre sigue siendo el mismo a su nombre. El hombre ya no hay a qué hacer. Adelante el reloj, lo atrasa. Hermanos, ya no hay a qué hacer. Hay un cristiano, hermano, que ha venido a los pies de Cristo. Usted y yo que hemos sido redimidos. Aleluya. Vemos, hermano, de tener un carácter. Aleluya. En manos de Dios. Desarrollar el carácter, hermano, en la vida cristiana. Es, hermano, aleluya, que usted y yo vamos a servirle a Dios como Dios se lo merece. El apóstol Pablo está hablándole a los corintios y les está recordando por medio de las cartas. Yo considero y creo de que ustedes y yo debemos, hermano, de tener un carácter. Amén, amén. Así es, aleluya. Debemos de tener un carácter. El primer punto que Pablo le está diciendo a los corintios. Que usted y yo, hermano, ya tenemos una victoria en Cristo Jesús. Como iglesia, hermano, no podemos nosotros pasarnos el tiempo llorando, lamentándonos por una y por otra cosa. No. Hay victoria en Cristo Jesús. ¿Quién le dijo a usted y a mí que no íbamos a padecer, aleluya, en este mundo? Jesús le dijo, hermano, que en este mundo, sea cristiano o no sea cristiano, íbamos a tener aflicciones. Pero hay una palabra para la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero vosotros, dice, estar confiados, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Amén. Bendito a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que la Escritura nos dice? Así que, hermanos míos, el primer punto que encontramos ahí del carácter de un cristiano es firmeza. Ese es el carácter de un cristiano, hermano. No que, mire, vengamos al culto y nos pongamos serios, con una cara así como enojado, como que queremos meter miedo. Ese no es el carácter. El carácter de un cristiano es que aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas, aunque vengan, hermano, lo que venga, ustedes y yo debemos de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos confiando en Cristo Jesús. Hoy, hermano, se está perdiendo el carácter del cristiano. El carácter. Debemos de tener carácter para poder servir a Dios. Debemos de tener carácter, hermano. usted sabe que muchas veces dentro de la iglesia la carne ha querido cambiar lo espiritual. Muchas veces a mí me ha llegado la tentación de poder decir, bueno, qué rico sería tener un culto por la mañana y tener toda la tarde libre. ¿A cuánto le gusta esa idea? Y hemos sido llamados para poder servir a Dios. La carne, hermano, busca a cómo sentirse cómoda. Si entre menos busca de Dios, más contenta está la carne. ¿Sí, hermano? Bendito Dios. Ahora, como personas naturales que somos, ¿a cuánto no nos gustaría la idea de solo ir al trabajo y trabajar hasta las doce y tener todo a la tarde libre? Pero no se puede. Ahora, lo que le estoy tratando de decir a ustedes que cada minuto en la presencia de Dios eso cuenta, hermano. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Gloria a Dios. El carácter del cristiano, hermano, tiene que basarse en poder servir a Dios. Gloria a Dios. Pero hoy el cristiano, hermano, busca una comodidad tremenda. Dos horas por ahí a las diez de la mañana vamos a tener un retiro de ayuno y oración comenzando a las once. Imagínense a las once. El culto comienza a las doce y a las dos de la tarde vamos para afuera. Y toda la tarde libre. Estoy hablando del carácter del cristiano. ¿Cuál debe ser el carácter del cristiano? Es mantenerse firme sirviendo a Dios. Amén, amén. Sirviendo a Dios. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo a los corintios como Dios nos dice hoy en esta noche. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes. La firmeza del cristiano, hermano, en estos tiempos da mucho que decir. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Qué significa estar firme? Firme, hermano, no es solamente tener una postura corporal. Yo estoy firme. Si me dicen que le haga el saludo, todo eso no lo aprende. Está firme. Pero está hablando, hermano, a los cristianos, a usted y a mí, hermano, que hemos venido a los pies de Cristo. Estar firme, dice. ¿Qué es estar firme en Dios? Estar firme en Dios, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios nos pide a usted y a mí que hagamos, hay que hacerlo. gloria al Señor. Miren lo que voy a hacer, hermano, por un minuto. Les voy a pedir que se pongan de pie porque el sueño está atajando a muchos ahí. Los ojos están cambiando como que gloria al Señor. Aleluya. Usted puede adorar a Dios, hermano. Puede levantar su mano y glorificar el nombre del Señor. Gloria al Señor. miren que estamos hablando de estar firme y hay unos que ya comienzan a repararse en la silla, a sentirse cómodos ya. Pueden tomar asiento y muchas gracias por su obediencia. Gracias. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Estar firme, hermano, en las cosas de Dios es estar constante en lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Por qué la gente se paría dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Porque muchas veces no está firme. Bendito Dios. Usted lo ve que un día, hermano, son una llamarada de tuza. Hablan el lengua, profetizan, danzan en una uña, pero otro día brillan por su ausencia. No están firmes. Y el puerto de palma está diciendo, hermanos míos, amados, estar firmes. Gloria a Dios. No es nada malo que usted profetice, que usted dance, que usted haga lo que tenga que hacer, pero hermano, un día sí, otro día no, dos días después ni lo vemos. Hermano, eso no está firme. Bendito ya. Esa es una emoción que entra en el ser humano. Estar firme, hermano, sirviendo a Dios. Hermano, es que mire, a mí me impacta lo del hermano Nazario, que el que venga, que el que venga, renco, pero está firme, hermano. O sea, él no está hablando de este cuerpo corporal, porque aunque este cuerpo parezca gelatina, se mueva para todos lados, pero usted y yo, hermano, estamos firmes en Cristo Jesús. Dios, hermano, está pidiendo en nosotros. Sí, hermano, aunque el cuerpo parezca gelatina, pero ahí venimos, hermano, y nos venimos a gozar a la casa de Dios. Estar firmes. Pero hoy, hermano, la mayoría de las iglesias vacías y los hermanos, hermano, al frente de una televisión en otras cosas y dicen que les duele la cabeza. Estoy cansado. Estoy cansada. Eso no es estar firmes. Eso, hermano, estar tambaleando, le llamamos en Honduras, tambaleando, es que si viene un viento, se mueve por acá. Viene otra ola, se mueve por acá. Va para allá y va para acá como el acordeón. Hoy está y mañana no está. Pero un cristiano firme, hermano, es que mire, vengan los problemas que vengan. Busca de Dios de mañana, de mediodía, en la tarde, en la noche, porque está firme. ¿Usted entiende esa palabra? Lo que es firmeza. cuando algo está firme, hermano, aunque le esté pegando, aunque lo esté golpeando, aquello, hermano, no se mueve, aquello no se resiente, aquello, hermano, permanece firme, porque así está fundado desde abajo. Está firme. firmes. ¿Ustedes, hermano, entiende el problema que hoy corre la iglesia? La iglesia corre un problema hoy en día. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? A veces, lamentablemente, no estamos firmes. Hay una variación como que el programa de la iglesia lo ve diferente. Yo me congrego el sábado y el domingo ya no voy. Hoy se voy el domingo, pero la otra semana ya no voy. No está firme. Hermano, usted y yo servimos y tenemos a un Dios que es grande. grande. Pero usted escucha hoy la mayoría de la iglesia, hermano, en vez de usar una oración, esa oración se ha convertido en una queja, en un lamento, en un chorro y servimos a un Dios todopoderoso. Oye, el apóstol Pablo, nos le cuesta esta palabra, esta escritura, hermano, diciendo, hermano, que estemos firmes y que seamos constantes. ¿Ve el peligro que corre la iglesia? Y ya cuando usted, hermano, que lindo es Dios, que bueno es el Espíritu Santo porque cuando usted leemos la escritura, el mismo Espíritu nos da a entender a nosotros, nos revela, nos hace sentir. Primero, lo que está diciendo, necesito que sean firmes firmes y después, que sean constantes. Bendito Dios. ¿Qué significa la palabra ser constantes? ser constante, hermano, en no parar, es estar siempre, siempre y siempre haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Gloria a Dios. Ahí comienza el problema para la iglesia. porque el cristiano no tiene carácter. El carácter, hermano, de un cristiano se define yo voy a servir a Dios. ¿Qué dice la palabra en el libro de Mateo? Que el que pone la mano en el herrado dice que no es apto para poder mirar hacia atrás. Pero hoy el cristiano le da igual, hermano, le da lo mismo. Ir como no ir, hacer como no hacer, no hay un carácter definido en aquel hermano, en aquella hermana o en aquel joven. No es firme, no es constante. Si fuéramos constantes para leer la escritura todos los días, no hay constancia. nos aparecemos de vez en cuando por ahí. ¿Cuántos se gozan, hermano? Porque la palabra nos está pidiendo primero que seamos firmes y que seamos constantes. Que lo hagamos siempre, que no nos cansemos, que aunque este cuerpo se canse, hermano, usted y yo tenemos fuerza espiritualmente porque su victoria y la mía no consiste en esta carne, consiste, hermano, en la victoria que Cristo nos dio a nosotros. aunque militamos en esta carne, dice el mismo apóstol Pablo, pero no andamos conforme la carne. Entonces necesitamos que Dios desarrolle un carácter en nosotros. Dios anda buscando hombres y mujeres hermano, que no seamos de dos dobleces, que seamos de uno solo. Pablo dice Timoteo en el capítulo 1 y su verso 7 que Dios, hermano, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y qué es la cobardía, hermano? Cuando nos dejamos amedrentar por cualquier cosa. No quiere decir que usted y yo no nos vamos a enfermar. Claro que sí. No quiere decir que no vamos a tener luchas, problemas. Claro que sí. Pero tenemos un abogado, hermano. Amén. Tenemos a Cristo Jesús el cual pelea por usted. ¿Qué dice Isaías capítulo 41 y su verso 10? Gracias, señora. ¿Qué dice? No temas porque yo estoy contigo. no te dejaré. No te desampararé. Gloria a Dios. Oígame, qué tremendo es Dios. Qué poderoso es Dios. Amén. No temas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos llenos de temor, hermano? Y no es un temor a Dios. No es un temor a Dios. No temas. No desmayes. Y a veces, hermano, miren, porque ya el zapato no me queda. Ay, no. Ya no lo hago. No voy a ir. Y comenzamos, hermano, a ponerle la sandalia y nos quedamos en el sofá. No desmayes. ¿Qué quiere decir? No desmayes, hermano. Que si usted se cae, usted puede volverse a levantar. Que si yo me caigo, hermano, tengo que volver a levantarme y seguir caminando. No desmayes. No temas porque yo estoy contigo. Mira, dice, yo soy el que te sostengo con mi mano derecha. ¿Qué más queremos? Pero como no estamos firmes, no vemos la escritura de esa manera. Bendito Dios. Buscamos, hermano, la menor excusa, el pretexto y Dios nos conoce. Amén. A su nombre, hermano. Gloria. Así que, hermanos míos, amados, primer punto, dice, estar firmes. Estar firmes. Firme, hermano. Y constante, dice, creciendo en la obra del Señor. creciendo, hermano, mire, mire, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, hermano. Porque Dios nos está pidiendo primer lugar que estemos firmes. y no le hable de la firmeza del cuerpo corporal. Porque a veces podemos andar bien templaditos. Con la paz, hermano, hasta el último agujero. pero no es de esa firmeza. Una vez, hermano, un entrenador estaba entrenando a uno de sus jugadores para que pudiera patear el balón y caminara la portería y pudiera meter el gol en aquella portería. Y cuando la persona llegó y quería practicar se le pegaba y los tiros iban por allá. El balón salía por allá. Un día, hermano, iba a la carrera y él se trompezó hizo contacto con el balón y el balón entró en la portería. Y el técnico en el que lo estaba entrenando era una alegría, era un gozo que él sentía y le aplaudí, hermano. ¡Qué bueno lo hiciste! ¡Así me gusta! Ahora, el joven no entendía esas palabras. Decía, ¿pero por qué te alegra? ¿Por qué te goza? Se estará burlando porque yo me caí y me tropecé. Entonces vino el técnico y le dijo, no importa cómo tú le pegas al balón, lo importante es que el balón entre en la portería. Lo que necesitamos en otras palabras es el gol. En otras palabras, no importa, hermano, que usted mire, ve, entremos o yo entre a la iglesia, derechito, aparece un licenciado con el portafolio caminando, pero, hermano, si no estamos firmes, no vale de nada. No vale, hermano, venir arrastrándonos, aleluya, aleluya, llegar, hermano, como sea, ante el altar de Dios y decirle, Señor, aquí estoy con mis problemas, aquí estoy. Aunque sea, hermano, arrastrándose, pero usted y yo llegamos a la portería y metimos el gol porque Dios, hermano, comienza a restaurarnos, comienza, hermano, imagínense que el que no tenía fuerza y no vino, ¿usted cree que más tarde va a tener fuerza? No tiene. Le cae otro peso encima y dice, no fui a la iglesia, no fui a la iglesia, otro peso, hermano, encima. Pero yo después que me voy de aquí, aunque me vaya cansado, pero mirada mi corazón y mi espíritu, usted y yo, hermano, nos vamos a ir contentos y vamos a decir, Señor, y yo fui a adorar tu nombre. No importa, hermano, como usted le haya pegado, pero lo importante es que el gol entró. Usted y yo entramos y llegamos a este lugar y podemos levantar nuestras manos y adoramos a Dios. Ahora, Dios nos pide estas cosas a nosotros. En primer lugar, estar firmes, sobre todo. Porque si usted y yo no estamos firmes, hermano, hay problemas. Segundo lugar, lo que la Escritura nos dice, que estemos, dice, constantes. Vea la importancia, hermano, de la Escritura. Estar firmes y estar constantes. constantes. Algunos podemos estar firmes, pero no somos constantes. O sea, entonces, ¿qué pasa si Cristo viene y usted y yo no somos constantes? Había diez vírgenes. Estaban ahí reunidos. Reprendes el sueño, hermano, por ahí. Reprendanlo, reprendanlo. Aleluya, gloria a Dios. Hay que estar firmes, hermano. Hay que estar firmes, constantes. En otras palabras, despiertos. No voy a echar el vuelo de cabeza. No, no, no. ¡Firmes! Usted se goce, hermano. Pero es que hasta para estar dentro de una iglesia hay que estar firmes. ¡Arabado, Dios! Sí, porque a veces como ya el cuerpo comienza a desplomarse. ¿Qué pasa si Dios? Hay que estar firmes. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No se tiran las rodillas tampoco, si yo voy a llorar y van a terminar roncando. No. ¡Firmes, hermano! En la posición que Dios quiere que ustedes y yo tengamos. ¡Firmes! ¡Firmes, dice! ¡Constantes! ¡Es estar todos los días! Todo el tiempo, hermano. ¡Ser constantes! Gracias, Dios. Así es, Dios. Usted sabe que hay cristianos que dicen ¡No, no, ya, Dios! Porque no son constantes. Les da pena. Pero usted dijo vamos a ser constantes. ¡Amén! ¡Firmes, Dios! ¡Aleluya! ¿Y cuál es lo último que dice la palabra? ¡Creciendo en la obra del Señor! ¿Ve que no necesita uno ni hermano, ni hablar mucho necesita la Escritura? ¡Aleluya! ¡Siempre! Pero ¿por qué a veces nosotros decimos ayer lo hice hoy no lo voy a hacer? ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¿Ah? ¿A quién hubiera gustado crecer más? ¿O están conformes así, hermano? ¡Hermano Polinario, ustedes se unen conmigo! ¡Bendito! ¡Hermano Cristian, muy bien! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Pero la palabra no habla, hermano, de crecer de estatura, sino de crecer, hermano, espiritualmente, de crecer todos los días, de crecer todos los días en lo que Dios nos ha encomendado a hacer. ¡Hay un problema! Porque hay muchos dentro de la iglesia que no les gusta crecer. No quieren crecer a lo que dice la palabra de Dios. ¡Bendito Dios! ¡Constantes! Hermanos, serlo siempre. O sea, si usted lo hizo ayer, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana y lo puede seguir haciendo que seamos constantes. Que podamos, hermano, crecer en la obra del Señor siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué, hermano? Porque dice que la obra o vuestro trabajo en el Señor no es en vano. hay recompensa de la obra. ¡Gloria a Dios! Hay un problema. Queremos o no reconocerlo, hay un problema. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Lo voy a explicar. Cuando se trata de evangelizar o de ir a dar un tratado, hermano, ¿por qué no nos hacemos no nos hacemos presentes? No queremos crecer en la obra de Dios. Porque como el hermano no le va a dar 10 o 15 dólares la hora que usted o yo a lo mejor 18 o 20 ganamos en nuestro trabajo, decimos, voy a perder mi tiempo. Bendito Cristo. Que lo haga otro. No hay firmeza. Otros nos hemos acostumbrado hermanos a decir, bueno, allá hay un grupo, hay grupos que lo hagan, que lo sigan haciendo. ¿Por qué no se atreve a crecer? Bendito Dios. ¿Por qué no se atreve a crecer? Imagínense, hermano, que se anunciara y se dijera, hermano, 15 dólares la hora para ir a evangelizar. Adiós, hermano. 15 dólares en la hora de evangelismo, hermano. Tres horas son 45 dólares. Y nos anotamos y vamos, hermano, y lo hacemos. Mira lo que dice la palabra. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Usted entiende eso, hermano? Amén. ¿Cuántos trabajan de gratis aquí? ¿Nadie? Un favor lo podemos hacer, pero trabajar de gratis. ¿Cuántas personas no se lamentan cuando pierden una casa, un carro, enloquecer, hermano? Porque les ha costado y se lamentan. Tanto que me costó. Tanto que luché. Tanto que batallé. Y se perdió. Se quemó la casa, se quemó el carro, se quemó todo. Pero, hermano, el trabajo que ustedes y yo hacemos en Dios en los cielos. Donde el olín ni la polilla corrompe. Donde ni el ladrón hurta. Donde nadie tiene la clave solamente mi Cristo. Ahí, hermano, aleluya. Y porque a veces le pasamos cambiando clave a la cuenta por su esposo o el esposo un día se le ocurre ir de vacaciones que no me dejen en la calle. Aquí no hay. Yo me recuerdo esa palabra. Hermano, aquí no hay. ¿Cómo que no lo digo? Pero quien no lo quiera reconocer. Gracias. Hermano, mire la clave la tiene Cristo. de esa cuenta y de mi cuenta es mal. Bendito Dios. Aleluya. Mire, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en malo. No es en malo. Ahora, si usted tiene su esposo, su esposa, sus hijos, entendamos esto. La Biblia dice, hermano, que la salvación es individual. Allá mi esposa no va a gozar de lo que yo hice. Ella no va a gozar o yo no voy a gozar de lo que ella hizo. ¿Sí o no? Amén, hermano. No es como aquí, ¿verdad? Que cuando venimos al altar le decimos, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Aunque después de un par de meses las cosas cambian. Pero el Dios no. El Dios, hermano, lo que ella hace, sus obras, y si se mantiene firme, hermano, van a contar delante de la presencia de Dios. Va a haber recompensa. Por eso es que usted y yo debemos de crecer. Usted ve que a veces el esposo, hermano, mire, está creciendo, está creciendo, y la mujer chiquitita. O a veces, usted ve, hermano, que la mujer creciendo, creciendo, y creciendo, y el esposo chiquitito. ¿Por qué? Porque hay mujeres de carácter. Porque hay hombres de carácter. Bendito Cristo. ¿Es un hombre, hermano? Anda tú, viejo, anda tú, viejo. No, hermano, debe de permitir que ella crezca, que él crezca, que sus hijos crezcan, que yo crezca en la obra del Señor. Todos debemos de crecer. Todos, hermano. Por eso es que todos son importantes en esta iglesia. Desde el niño hasta el anciano. Todos. Ahora, no vayamos a venir a buscar el culpable o decir, el hermano no me da una oportunidad, el hermano no me da una oportunidad, o ese líder que yo tengo. Pero es que usted no quiere crecer. No quiere mantenerse firme. No quiere ser constantes. ¿Cómo vamos a crecer? Pero ¿saben qué es lo que me encanta? Que la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el verso 13 del capítulo 16 de ahí mismo de Corintios dice estamos en 2 Corintios capítulo 16 Sí, perdón. Lo que pasa es que en mi Biblia cuando comienza segunda me marca segunda en la otra. Perdón, pero usted está en lo correcto. Primera de Corintios capítulo 16 y en su verso 13 dice ¿Ve lo que dice? ¡Velad! ¡Coma! Lo deja ahí para que usted y yo que leamos meditemos. ¡Velad! Imagínese al que a usted le gusta velar o velar bueno, velar allá en el país de donde yo vengo velar es como cuando alguien está comiendo alguna fruta y uno está está velando ¿A qué hora se le cae? ¿A qué hora me invita? Se volvió un velermino un velón está velando pero la Escritura dice ¡Velad! con D con D ¡Velad! en otra parte dice ¡Velad! pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir pero hermanos si no estamos velando si no somos firmes hermanos para velar y la única manera de velar en la casa es a través de la televisión a través hermanos del teléfono o a través hermanos de un insomnio pero hermanos buscar de Dios en la casa a decir yo voy a velar me voy a dormir a las 3 de la mañana leyendo la Escritura orando y cantándole al Señor con 48 horas de trabajo encima ¿usted cree que va a velar? ¿por qué no aprovechar la vigilia entonces? dice ¡Velad! y vuelve a repetirlo ¿qué dice? están firmes en la fe en la fe de Cristo hermano ¿verdad? y están firmes en la fe ¿y qué termina diciendo? ahí está hablando del carácter bendito Dios le voy a decir algo para que usted hermano me entiende y los que van a ver a través del video me entiendan hermano mire si usted comienza a ver a una persona vamos a ver el hombre y me dice yo adiós adiós hay unos que ya empujaron ya con ya con ese empujo me dio a entender que usted entiende imagínese si un hombre adiós hermano José está mal ¿verdad? ¿por qué? porque el hombre tiene que comportarse balonilmente como es no tiene que hermano Dios te bendiga y con el otro hermano hermano Dios te bendiga me voy por ahí para que usted y yo entendamos que es lo que Dios quiere decirnos que nos comportemos balonilmente como hombres de carácter hermano como hombres serios en la fe de Cristo Jesús les puedo dar de otra manera de que como cristiano puedo venir un día a la iglesia y decirle ay señores aquí estoy pero hermano y me voy a aparecer hasta el otro mes ¿cómo me estoy portando? medio raro ¿verdad? cuando bien no pudiera ser siempre ser constantes mira lo que termina diciendo la escritura dice portado varonilmente y esforzaos es que eso es lo que me encanta a mi del Señor que por más que yo me queje por más que yo busque pretextos por más hermano que yo le diga ay la cabeza está que se me revienta esfuérzate esfuérzate ay señores que me duele esta pierna no puede caminar mire hermano no somos capaces de mandar a la esposa o al amigo o a alguien y decirle cómprame un par de muletas al Walmart que yo quiero llegar a la iglesia no ay me duele mi pierna no puedo caminar y la escritura dice esforzados ¿qué entiende usted por esforzados? que se esfuerce si yo no puedo alcanzar algo ahí pero yo calculo en mi mente que si yo me esfuerzo que si yo estiro el cuerpo que si yo me esfuerzo yo puedo llegar mire mi posición de mis pies pero si yo me quedo así capaz me lo alcance pero si yo me inclino si yo me esfuerzo yo lo puedo alcanzar bendito Dios usted lo puede alcanzar pero hoy en la iglesia hermano no y hermano que me duele la cabeza tómese una pastilla es que no me va a llegar la pastilla pues llegue a la iglesia vamos a ver por usted ay hermano voy a tratar voy a ver y la Biblia dice esforzados se le busca hermano la solución por lado A y por el lado B se llega hasta la Z y no hay solución todas las letras de la Biblia y dice esforzados todas vuestras cosas sean hechas con amor quiero terminar hermano ahí en Colosenses el mismo Pablo hablándonos hermano Colosenses capítulo 1 su verso 23 dice la palabra del Señor si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe ve lo que está diciendo y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual del cual yo Pablo fui muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias amén hermano amén ahora primera Corintios capítulo 15 dice además vos declaro hermano el evangelio que vos he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual así mismo si retenéis la palabra que vos he predicado ve lo que dice no que hoy la agarro y ahí ya me quedo no yo soy salvo por salvo no si retenéis o sea si estás firme si estás constante entonces usted y yo vamos a ser salvos por el cual así mismo dice si retenéis la palabra que os he predicado sois salvo si no creísteis en el mal en otras palabras de nada sirvió necesitamos estar firmes necesitamos estar constantes necesitamos estar creciendo creciendo yo por lo que sirvo al señor hermano porque ya que no puedas crecer para arriba pero puedo crecer hermano en la obra de Dios que es crecer en la obra es trabajar es trabajar en la obra en la obra de Dios usted sabe que había una disputa en el libro de Lucas en Mateo lo dice que había dos hermanos que quería que uno se sentara a la derecha del maestro quería que quería ser más grande en el reino de los cielos y Jesús le dijo que el que quisiera ser más grande en el reino de Dios tenía que aprender a servir hasta ahí no más llego si usted y yo queremos ser grandes en el reino de Dios hay que aprender a servir sirvámosle a Dios estamos hablando hermano de crecer espiritualmente de crecer en la obra de Dios usted tiene la habilidad que Dios le ha dado no el hombre Dios le ha dado habilidades a usted para poder crecer en la obra de Dios aleluya usted no ha visto que las hermanas las mujeres están en la cocina con el teléfono de la ley están aquí lavando trastes están mirando el arroz están echando tortilla y están mirando los gemelos cuántas cosas están haciendo a la misma vez casi cinco veces pero porque en la obra en la iglesia no crecemos de la misma manera usted tiene la habilidad de poder crecer usted tiene la habilidad de poder hacerlo usted tiene la habilidad hermano de ser constantes y de permanecer firme póngase de bien esta noche a su nombre sea reloj gracias el carácter del cristiano muchas gracias el carácter del cristiano se define en permanecer firmes en estar constantes y en el crecimiento espiritual si no estamos ahí estamos mal bendito pero hoy usted le puede decir al señor quiero ser diferente quiero cambiar hoy yo quiero crecer muchas gracias hoy yo quiero permanecer firme hoy yo quiero servirte señor creo que la decisión está en su corazón está en mi vida o está en su vida vamos a orar hoy en esta noche si usted cree si usted considera que necesita estar firme gracias y usted cree en su corazón que necesita que oremos por usted yo quiero orar por usted pero es si usted lo considera en su corazón no vamos a pelear no le vamos a exigir no le vamos a rogar no le vamos a decir hermano mire hágalo tiene que hacerlo tenemos que ser constantes tenemos que permanecer firmes tenemos que crecer en Dios necesitamos hermano tomar una decisión tomar esa decisión y decirle señor yo necesito crecer gracias hay áreas hermano que yo necesito crecer hay áreas hermano que necesito mantenerme firme sin moverme hermano que nos va a ayudar a ministrar a orar gloria al señor pasen hermano con ánimo con ese deseo en su corazón que Dios ha puesto autoridad en su vida también gloria al señor vamos a orar por nuestros hermanos gloria al señor y si usted no necesita la oración hermano ahí donde usted está usted puede hablar con Dios también y usted le puede decir señor ayúdenme a mantenerme firme ayúdenme a mantenerme constante ayúdenme a mantenerme aleluya creciendo en la obra del señor hoy Dios le hace una invitación a usted hoy Dios le hace una invitación ya no puede pasar más tiempo y usted y yo seguir lo mismo hoy es tiempo hermano hermana joven de tomar una decisión y de decirle señor necesito crecer necesito mantenerme firme necesito señor aleluya ser constante señor padre en el nombre en el nombre de Jesús le doy gracias señor en esta noche por tu palabra Dios hermano cual has hablado de nuestra vida señor necesitamos ser constantes señor padre a veces viene el cansancio señor y queremos cansarnos y solamente hemos caminado señor apenas dios mío hemos dado un paseo señor para lo que nos espera dios mío señor si ya compitiéramos con los que van de a caballo ayúdanos señor hoy en esta noche ayúdanos señor hoy en esta noche dios mío a poder estar firmes a poder estar el señor constante dios mío creciendo señor amado en tu obra dios aleluya padre hoy en esta noche dios mío mira cada hermano señor aleluya padre cada hermana cada joven que ha pasado al altar señor aquí está mi vida juntamente con ellos señor reconociendo dios mío que necesitamos estar firmes necesitamos dios mío estar constantes señor necesitamos señor estar creciendo cada día en tu palabra señor en tu obra en lo que usted nos ha encomendado señor padre gracias señor en esta hermosa noche madre yo creo dios aleluya que tu espíritu santo esté en este lugar señor está manifestándose señor está redargullendo nuestras vidas está redargullendo dios amado nuestros corazones señor ayúdanos a ser constantes ayúdanos señor a ser perseverantes ayúdanos a velar señor ayúdanos a velar dios mío cada minuto cada segundo señor padre mira mi hermano señor que hoy ha pasado el altar tu conoces la área señor la cual tu has hablado hoy a su vida a través de tu palabra a través de la escritura señor ayúdanos señor amado a poder crecer a poder estar firme señor no permita que desmaye no permita señor aleluya jehová que pueda confiarse señor padre en el nombre de jesús hoy en esta noche señor amado oro por la vida de mis hermanos señor oro por la vida de mis hermanas señor amado padre de la gloria que ustedes ayude señor a poder estar firme señor es tu palabra la que tiene el poder es tu palabra señor amado la cual tiene la autoridad dios mío es tu palabra señor la cual nos habla a nuestra vida señor ayúdanos a desarrollar ese carácter que necesitamos señor madre mira la vida de estos jóvenes mira la vida de mis hermanos mira la vida de mis hermanas señor amado hoy en esta noche dios mío ayúdanos señor aleluya papá a poder crecer señor en tu palabra dios mío madre mira la vida de mis hermanos señor ayúdanos a crecer ayúdanos a permanecer firme ayúdanos señor a ser constante en tu palabra señor hoy en esta noche declaro dios mío que tu palabra señor traerá frutos traerá evidencia señor traerá cambio producirá remas señor en nuestros corazones en nuestra vida señor necesitamos dios mío lindo que te desarrolle el carácter en nuestra vida señor padre gracias de oba dios gracias por el fuego de tu espíritu señor gracias cristo de la gloria porque usted llega donde el hombre no puede llegar gracias señor en esta noche gracias cristo de la gloria porque todavía señor amado hay corazones humildes gracias señor aleluya padre porque aún podemos reconocer a través de tu escritura señor que necesitamos crecer señor que necesitamos mantenernos firmes porque los días son malos señor muchas gracias cordero muchas gracias señor en esta noche dios mío en el nombre de jesús padre mira cada hermano señor mira cada hermana señor aleluya padre yo te doy gracias cristo de la gloria te doy gracias señor en esta noche gracias por cada hermana señor oh dios mío lindo señor cual usted está produciendo un crecimiento usted está produciendo señor una expansión dentro de su alma dentro de su corazón dentro de su espíritu señor muchas gracias dios mío en el nombre de jesús ayúdenos a permanecer firmes 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 señor amado en tu llamado dios mío en el nombre de jesús padre gracias señor padre mira tu siervo señor hoy en esta noche dios mío lindo aleluya hoy yo te ruego que lo ayudes a permanecer firme señor padre yo te ruego que lo ayudes a crecer más señor amado padre yo te ruego señor aleluya padre que usted dios mío lindo terate señor en la área padre eterno y usted le ha hecho sentir en esta noche dios gracias padre en el nombre de jesús padre mío declaramos que tu palabra no regresa vacía señor hoy padre de la gloria señor aleluya hay mucho que dar aleluya ayúdale a crecer más ayúdale señor aleluya padre que su mente pueda expandirse ayúdalo a crecer más en el entendimiento de tu palabra ayúdalo a crecer más señor amado porque hay mucho que dar dios mío en el nombre poderoso de jesús oh mi alma te adora jesús mi alma te bendice señor ayúda a crecer a mis hermanos señor ayúda a estas jóvenes señor aleluya a poder crecer en tu palabra declaramos señor predicadoras declaramos predicadores de tu palabra señor ayúdalos a crecer cada día más dios mío en tu palabra señor diga el nombre poderoso de jesús ayúdalos a estar firmes señor mira la vida de mis hermanos señor aleluya la vida de mis hermanas señor esta noche nuestra petición es que puedan estar firmes creciendo señor amado aunque ven el desánimo aunque ven el cansancio aunque ven los problemas señor amado puedan permanecer firmes puedan permanecer firmes señor en el llamado dios mío que ustedes han hecho señor padre gracias señor en esta noche dios mío padre muchas gracias señor aquellos dios amados que nos escuchan padre que nos piden señor amado puedan permanecer firmes señor en tu palabra señor gracias papá por estos jóvenes 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 que se fuerzan señor ayúdalos a estar firmes ayúdalos a estar constantes señor en el crecimiento de tu palabra que nada ni nadie señor lo detenga señor aleluya sino que puedan crecer en tu palabra señor puedan desarrollarse como hombres y mujeres padres que llevan tu palabra que predican señor que hablan tu palabra dios mío con poder y gloria señor en el nombre de jesús que no desmayen señor que no desmayen señor para el que ven el desánimo que puedan estar firmes constantes aleluya que lo puedan hacer siempre a través de la obra de tu espíritu santo señor muchas gracias jesús declaramos una iglesia constante declaramos una iglesia en crecimiento en el nombre poderoso de jesús padre que tu iglesia crezca en los dones que tu iglesia crezca padre en tu palabra señor mira la vida de mi hermano señor hoy en esta noche ayúdalo a crecer papá ayúdalo a Dios mío a expandirse ayúdalo señor que su mente su corazón pueda crecer de una manera poderosa de una manera especial señor en el nombre de jesús conforme tu palabra señor lo creemos hoy en esta noche Dios adiós cada hermano señor cada hermana cada niño cada joven que ha pasado señor hoy Dios mío lindo señor aquí está mi vida señor ayúdame a crecer espiritualmente ayúdame a esforzarme señor ayúdame a crecer papá en el entendimiento de tu palabra señor ayúdame a crecer señor ayúdame a estar firme aunque venga el desánimo aunque venga la prueba aunque venga la tentación señor padre mío podamos estar firmes en tu obra señor en el nombre de Jesús 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 padre en esta noche señor ayúda a la vida de tu siervo poder crecer papá ayúdalo a permanecer firme señor ayúdalo señor a expandirse papá padre mira ese ministerio señor aleluya que está en su vida padre que pueda florecer que pueda crecer que pueda expandirse señor en el nombre poderoso de Jesús padre que pueda permanecer firme señor oh padre mío yo oro por su vida te ruego por su familia señor padre mío declaro victoria sobre su vida señor padre declaro victoria sobre su ministerio señor amando declaro victoria padre declaro crecimiento señor declaro expansión a Dios mío a través de tu escritura señor padre pero sobre todo que permanezca firme que permanezca el señor aleluya creciendo señor amado en lo que tú lo has llamado a ser mi Dios en el nombre poderoso de Jesús padre gracias señor en esta noche gracias papá por tu palabra Dios mío gracias por la oportunidad que me ha dado de poder orar por mis hermanos gracias por la oportunidad en mi lado de poder traer su palabra gracias señor aleluya ayúdanos a crecer ayúdanos a expandirnos señor a través Dios mío de su palabra de su poder en el nombre de Jesús hemos sido llamados señor hemos sido llamados señor amado hemos sido llamados señor para poder crecer papá hemos sido llamados señor hemos sido llamados Dios mío para poder permanecer firmes señor hemos sido llamados señor aleluya para poder Dios mío lindo llevar esas buenas nuevas en Cristo Jesús gracias señor por cada hermano papá gracias por cada hermana señor hoy en esta noche Dios mío declaramos gracias a todos Dios mío gracias a todos Dios mío Dios mío Gracias.